José Clemente Orozco. Fue un pintor que formó parte de la generación del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 23 de noviembre de 1883. Su estilo se caracterizó por el uso de colores intensos, formas geométricas, figuras expresivas y temas sociales, históricos y religiosos. Algunas de sus obras más famosas son la trinchera, que muestra la violencia de la Revolución Mexicana, la épica nacional, que narra la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX, el hombre de fuego, que representa la fuerza creadora y destructiva del ser humano.